Felices Pascua, soy el Padre Enrique Salvo, rector de la Catedral de San Patricio. Hoy vamos a hablar del significado de la vida nueva. Estamos en la época tan especial de la Pascua. Y siempre cuando vienen estas épocas tan especiales en el año litúrgico decimos cosas, por ejemplo, en la Pascua decimos que Cristo resucitado te dé vida nueva. A veces lo decimos, lo escuchamos. Así como en Navidad también decimos cosas como que Jesucristo nazca en tu corazón. Y muchas veces cuando decimos esas cosas suenan bonitos, piadosas, poéticos. Pero si no le ponemos mucha mente y no en realidad analizamos lo que quiere decir eso, muchas veces queda como algo, qué bonito, pero como que no quiere decir mucho. Cuando en realidad estas cosas son las cosas más importantes y más concretas de nuestra vida. Recordemos de que cada uno de nosotros somos en nuestra alma, hechos de nuestra mente y nuestro corazón espiritual. Cuando nosotros queremos que Jesucristo nos renueva, estamos pidiendo que nos dé una vida nueva en nuestro corazón y en nuestra mente. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, Dios por medio de él, dice te voy a quitar tu corazón de piedra y te voy a dar un corazón verdadero. Voy a renovar tu corazón, te voy a dar vida nueva en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos pidiendo al Señor que nos quite todo aquello que hace que nuestro corazón sea pedregoso. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestra forma de amar se vuelve muchas veces con odio, resentimiento, falta de amor. Tal vez no somos generosos con la forma en que amamos al prójimo. Tal vez nos volvemos egoístas, tantas cosas que nos pueden llegar a suceder que nuestro corazón se hace más como de piedra que un corazón que ama. Y también en nuestra mente, muchas veces se va llenando de ansiedades, de pensamientos que no nos llevan a nada bueno, de criticar al prójimo, de juzgar, de recordar cosas que no nos sirve estar recordando una y otra vez. Y le pedimos al Señor, como nos dice San Pablo, que renueve nuestra mente, que nos dé una mente purificada. Y lo hace por medio de los regalos de la Pascua, que son su paz, él nos ofrece el Cristo resucitado a sus discípulos, mi paz esté con ustedes, nos ofrece su misericordia, nos ofrece su Espíritu Santo, que es ni más ni menos que su amor. Y cuando nosotros confiamos en él, como él nos pide, y cuando nosotros queremos estos regalos, cuando nosotros queremos que nos dé estos regalos, nos acercamos a él para recibirlo, y le damos bienvenida a nuestra vida, nos va a renovar, nos va a renovar, y vamos a tener vida nueva en la forma en que pensamos, en la forma en que amamos, en la forma que vivimos nuestra vida como hijos de Dios, amándola a él y al prójimo. ¿Y qué ocurre? Que después, cuando decimos que el Espíritu Santo venga a renovar la paz de la tierra, eso también es algo extremadamente concreto, porque para cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, deja que Jesucristo nos renueve, cada uno de nosotros está agregando su luz al mundo. Y entre más de nosotros, como buenos discípulos, aceptamos esa renovación en nuestra vida, después el mundo entero se hace una nueva creación. Cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, ven y renueve la paz de la tierra, la forma en que eso ocurre es que cada uno de nosotros, que recibe la invitación y los regalos del Cristo resucitado, somos renovados. Y cada uno de nosotros que es renovado, cada uno de nosotros que agrega a la renovación de la tierra, hasta que se vuelva, como él nos enseña a rezar, en la tierra como en el cielo. Y claro que el cielo va a ser hasta en la vida eterna, en toda su plenitud, pero en esta vida ya tenemos que vivir esa vida nueva que el Cristo resucitado nos ofrece. Entonces, en esta época de vida nueva, queramos esa vida nueva. Tomemos esta invitación y que cada uno de nosotros de verdad seamos renovados con la luz de Jesucristo que nos quiere dar a cada uno. Que Dios los bendiga.